Cristian Trujillo Vargales, principal sospechoso del asesinato de dos hermanas en un hostal de esta ciudad, pasó por audiencia de control de identidad. Se supo que él va a permanecer 72 horas detenido. Todos los detalles con nuestro compañero Oscar Nazario. Oscar, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Pamela? Sí, efectivamente, desde las 4 de la mañana hay movimiento, porque ya a esa hora se corría la voz de que el sujeto, este Cristian Ronaldo, había sido ya identificado, ¿no? Y es que él se había llevado los celulares de las víctimas. Se hizo la geolocalización y los llevó hasta Ventanilla, Pachacútec, en la región Callao. Finalmente lo han capturado y lo han puesto acá a disposición del Departamento Policial de Investigaciones. Posteriormente fue trasladado al médico legista y hace instantes acaba de llevarse la audiencia de control de identidad. Le han preguntado sus nombres, nombre de sus padres, la dirección y finalmente se ha determinado que sí es la persona que están buscando. Y finalmente se ha ordenado 72 horas para que se hagan todas las diligencias, la reconstrucción de los hechos, las entrevistas que va a hacer el fiscal. Todo eso tiene un plazo de 72 horas. Conversábamos con el fiscal Onassis Bedía y le preguntábamos si finalmente él va a pedir cadena perpetua. Pero él ha indicado que todavía es muy prematuro. Va a desarrollar todavía una serie de diligencias más. Se había programado para el día de hoy una conferencia de prensa, pero como se está haciendo todas estas acciones en simultáneo, se ha postergado. Se ha postergado esta conferencia de prensa por parte de la policía para tener algunos detalles. Porque el sujeto este no ha soltado una palabra, ¿no? Cuando se le ha interrogado, se le ha puesto ahí el micrófono para preguntar por qué cometió este horrendo crimen, simplemente dice, las maté porque las maté. No da más argumentos y eso es lo que hay que investigar para desentrañar este horrendo doble crimen que ha ocurrido aquí en Huacho. Oscar, ellos se conocían, número uno. Y número dos, bueno, él no da más detalles, pero ¿de qué naturaleza era la relación que tenía el asesino? O el presunto asesino, ya lo confesó, pero el Poder Judicial lo terminará con sus víctimas. Sí, efectivamente. Ellos, los tres, son natural de la localidad de Chingas. Esto está en la provincia de Antonio Raimondi, en la región Ancash. Las dos jovencitas estudiaban en Huacho. La mayor, Anabel, de 18 años, ya tenía una temporada aquí en Huacho para postular a la universidad, a una carrera de contabilidad. Y la jovencita ya había terminado su quinto de secundaria, Annalí, de 16 añitos. Ella recién había llegado, ahora no más, el 3 de enero que comenzó sus clases. Este sujeto se pone en contacto con Annalí, con la menor, de 16. Se pone en contacto con ella, le invita a almorzar, le dice, bueno, vamos al hotel, ahí tengo un encargo para darle. Y es ahí donde la ataca. Al parecer, una teoría es que este sujeto quería tener una relación con ella. Ella le dijo, no, yo me voy a dedicar a mis estudios, hemos venido aquí a estudiar, yo no quiero tener ninguna relación con nadie. Y al parecer esa negativa es lo que causó, pues, esta reacción salvaje. Su hermana, que estaba en el hall, esperándola, bueno, se pone en contacto con sus familiares. Le dice, oye, estoy acá esperando que baje, pero ¿cómo la vas a dejar sola? Si ese muchacho tiene antecedentes. Anda, anda, búscala. Cuando ha ido a buscarla, ya no regresó. El sujeto había alquilado la habitación del hotel de Poli, lo había alquilado por tres días. Por eso es que todo esto ocurre el viernes, al promediar la una, dos de la tarde, y no es hasta el domingo, cuando ya van a tocar la puerta para que desocupen la habitación. Es el domingo, a golpe de 10 de la mañana, cuando abren la puerta con una llave duplicado y se encuentran, pues, con las dos jovencitas, las dos señoritas, que estaban con profundos cortes en el cuello, en el pecho y en los brazos, ¿no? Ay, ¿se ha hecho examen médico legista o ya no? ¿Ya en el protocolo de necropsia ha salido, o sea, ha habido abuso sexual de estas mujeres? Mira, en la necropsia, la necropsia se hizo el mismo fin de semana y los cuerpos ya fueron enviados para darle cristiana sepultura en Ancash. En ambos casos, las dos señoritas estaban vestidas. Las primeras imágenes que se observan de la etena del crimen, las dos están vestidas. Correcto, las dos estaban vestidas. ¿Tiene antecedentes este sujeto? ¿Por qué delitos? ¿Ha tenido internamientos en el penal? ¿En algún penal? No, no ha estado en el penal, no ha estado en un reformatorio, tiene 22 años, pero sí tiene antecedentes policiales por hurto y robo agravado. Y receptación de teléfono celular robado. Correcto, pero nunca ha estado en... ¿Qué edad tiene? 22. Nunca ha pisado un penal ni centro de internamiento de menores. Es lo que él acaba de decir hace unos instantes en la audiencia de control de identidad. Correcto. Solo tiene antecedentes policiales. Correcto. El 6 de enero fue intervenido con un celular robado. Ok, un tipo claramente peligroso. Te agradezco, Oscar, por todos los detalles y esperar a ver qué plantea la fiscalía como pena posible. ¿Qué va a pedir la fiscalía? Es un doble crimen, dos hermanas, califica como feminicidio y podría imponérsele, entiendo, cadena perpetua. ¿No es cierto, Oscar? Sí, efectivamente, la máxima pena, ¿no? Sobre todo porque acá el que menos, el común denominador de los pobladores aquí en Huacho es, ¿qué vamos a hacer con este señor? Correcto. Vamos a alimentar, desayuno, almuerzo, cena, hay que cuidarlo, hay que darle medicamentos. ¿Durante cuánto? ¿30, 35 años? Están pidiendo acá la pena capital, ¿no? Te agradezco, Oscar, por la información. Claro, la pena capital que es inaplicable, nuevamente, aun cuando frente a la monstruosidad que ha cometido este sujeto y que ha terminado confesando, uno quisiera, ojo por ojo, diente por diente, la verdad es que un Estado que responde con la misma forma de violencia, aplicando una pena capital, dista mucho de las democracias donde lo que se busca es respetar los derechos. Y usted diera los derechos de un asesino, bueno, la pena más severa que pudiera aplicársele es la cadena perpetua, que es que, y sin ningún beneficio, sin ninguna posibilidad de que pueda recuperar su libertad, esa es. Y, aun así, las penas más duras, porque lo son, no son disuasivas, o sea, no hacen que los maltratadores de mujeres, los feminicidas, los homicidios en general, los delincuentes, no sigan delinquiendo, no son disuasivas, está faltando el trabajo de prevención.